Hoy estoy en Piccadilly Switchbus a punto de comenzar un recorrido con Read Movie Tours que es de Sherlock Holmes. Iremos a visitar diferentes locaciones desde las que se han usado para las tradicionales películas y series de este investigador inglés hasta la más nueva que es Sherlock de Benedict Cumberbatch. ¡Suscríbete al canal! Estoy en la estación del metro Baker Street que es muy famosa por Sherlock Holmes y bueno aquí podemos ver algunos desde la bajada del metro podemos encontrar alguna ambientación con este importante y famoso investigador inglés ahora voy a subir para visitar Madame Tussauds y aquí mismo está también el museo de Sherlock Holmes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!